Hola mi gente como esta, bueno el dia hoy les trae un video totalmente diferente Bueno, de que trata, bueno, hoy vamos a estar Vamos a partir a partir objetos También tenemos algunas, algunas cosas de estas Para hacerlas asi Hasta que me da algo asi para hacer ASMR, eso esta muy bueno Y tambien vamos a hacer un perrito con un globo Un perro, para que entiendan, un perrito, un perro Bueno, vamos a hacer este, bueno este lo hice yo Bueno, ahorita lo vamos a hacer tambien mi gente Bueno, mandaron un saludo a Gabriel que me dijo que estuve en el directo Bueno Gabriel, gracias amigos, le queremos yo Y bueno, aqui esta para que vean que si te puse atencion Bueno, vamos gente, espero que se queden para que vean Como va a trascender todo el video Y como vamos a hacer el perrito Bueno, gente vamos a empezar, los quiero mucho Chao Welcome back to my channel Bueno, aqui tengo, aqui tengo algunas cosas que voy a utilizar Vean, esto lo voy a utilizar Para inflar el globo con el que voy a hacer El perro Lo voy a hacer color rojo Porque ya lo tengo a sol Entonces Pero primero, antes de empezar a ver todo eso Voy a empezar Vamos a empezar Voy a empezar abriendo esto Vean Bueno, por aqui tengo un cuchito Por favor no utilicen esto Si no saben Gente me disculpan Pero el color mio es el azul O el celeste Pero estoy ansioso por abrir este que esta aqui Oigan Voy a ponerlo aqui Si le paso esto, que pasara? Es que lo que quiero es hacerlo asi Vean Vean ti Lo Me Me Vean Toc Tu Me Te Tu C O O O O Je ¿icki Lee A C V Le Bueno, todavía con eso no vamos a empezar Vean lo que tengo aquí, vean Vean, vean Amarillo, 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 pero no se ve Oh, que bueno, que bueno se escucha Que pasaría si, 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 si cortamos uno, que pasaría si cortamos uno de coro para cortar Vamos a poner este aquí, vamos a poner este aquí Ok, por aquí, bueno, vamos a cortar Super bueno Ok, bueno Eso estuvo muy fuerte Bueno, vamos a empezar con el globo Ojalá me salga mi gente, ojalá me salga Pero aquí está, aquí está Vamos a empezar, hay que inflarlo primero Vamos a empezar con el globo Vean que largo, vean que largo, vean que largo Hay que dejarle tres dedos, hay que dejarle tres dedos de aquí Listo, vamos a amarrarlo aquí Que duro Ya lo tenemos amarrado, vean que era lo que más costaba Entonces vamos a empezar, vamos a empezar para irlo haciendo Entonces, esperaba que tenía que tener tres dedos aquí Ok, vamos a empezar por aquí, por esta parte Ok, ok, hacemos cuatro Cuatro, ponemos cuatro aquí Y le hacemos cuatro Cuatro, ponemos cuatro aquí Ok, aquí está Ok, ahora hacemos otro de cuatro para hacer las orejas Cuatro aquí Por aquí Ahora repartimos, repartimos Vean que ya va agarrando, ya va agarrando la forma Seguimos contando Cuatro, cuatro más Cuatro Cuatro Por aquí Y ahora Y ahora cinco Y ahora cinco Ok Ok, tengo que hacer otra igual acá Aquí, me disculpan por la cara porque me amio que se me reviente esto Ahora hacemos seis Hacemos seis aquí Cuatro Y dos Cinco Hacemos una Hacemos una de cinco Y volvemos a lo mismo Hacemos otra Hacemos otra Hacemos otra Le vamos a Hacemos otra Bueno, aquí está el perrito Aquí está el perrito Aunque me quedó un poco pato Me han quedado más las patas Pero lo podemos componer Hacemos otra Hacemos otra Hacemos otra Bueno, y aquí está el perrito Vean, 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 vean Me encantan mucho los colores No soy un experto en esto, estoy aprendiendo Estoy aprendiendo apenas a hacer esto Bueno, 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 bueno Vamos a dejarlo por aquí Pero no hemos terminado todo Ya quiero ver que se estuve Vean, vean, vean Al perrito Bien, bien, bien Esto está fenomenal Pero vean, esto sí está bueno Vamos a ver Vamos a sacar dos Bien ¿Qué pasa si les doy vuelta? Así, así Vamos a ver Vean, vean, qué bueno Vean, vean Vamos a hacer las otras Esta fen Está como de hacer esta fen Miren Huele bien rico Uy, ya que hay ganas de comer Se lo vean Esto está fenomenal Esto está fenomenal ¿Qué pasa, digas? Uy, ya que hay ganas de comer Bueno, mi gente Espero que les haya gustado el video Algo muy diferente Para entretenerlos a ustedes Y espero que les haya gustado el perrito Aunque no fue el mejor Pero ahí trate de hacer algo Entonces Vamos a ver si para la próxima Hacemos dibujos con las plasticinas A ver qué pasa Entonces me dicen A ver Si quieren ver algún dibujo con eso Bueno, mi gente Gracias Nos vemos en el próximo video Chao